El principal obstáculo que presentan las empresas para ser parte del mercado es el exceso de requisitos legales y financieros. La mitad de las MIPIMES consultadas indicó que no sabe cómo participar en los procesos de venta del Estado. Tuvimos una participación de casi 300 empresas con las cuales pudimos identificar cuáles son las limitaciones, los obstáculos, las características que tiene esa relación que construyen con la institucionalidad pública en ese mercado tan relevante que representa más del 15% del PIB de nuestro país y en el cual vemos un gran dinamizador del crecimiento y el desarrollo de las MIPIMES. Muchas pequeñas y medianas empresas estarían interesadas en concursar en compras públicas, pero aducen que el plazo es limitado para presentar ofertas, además que los carteles de licitación son altamente técnicos, ya que utilizan un lenguaje complejo. También necesidades que se identifican en aspectos financieros, particularmente creemos que el tema de la instrumentalización de los avales y las garantías como un mecanismo que permita a las empresas tener condiciones para poder ofertar al Estado resulta un elemento relevante. El 45% de las MIPIMES costarricenses indicó que ha participado en procesos de compra para vender al Estado en algún momento. En su mayoría han vendido a instituciones descentralizadas y a las municipalidades. En Costa Rica existen 410 mil microempresas en el país, un 9.7% menos que en 2021, mientras que existen cerca de 60 mil pequeñas y medianas empresas. Gracias. Gracias.